Desde el 2017 Llegó a San Antero Un movimiento musical Que le dio el giro a los displays Con la buena música Y los mejores vaciles DJ Negrito Zampler Y Young Toe Flow The Producer Presenta El Volumen 2 Perreo de los Piratas El Contraataque El Contraataque El Contraso Gracias.